hola amigos de youtube hoy les traigo la solución para el problema que muchos tienen de que la pantalla de windows tanto windows 7 como windows 10 o windows 8 se queda negra o tildada directamente no funciona y o se queda la pantalla se queda cargando se queda cargando y no no hay solución para eso bueno yo les traigo una solución una solución que está comprobada funciona y bueno el inconveniente que pueden llegar a tener algún programa pueden perder algún programa por el hecho que les va a retorar el equipo a un estado donde les funcionaba perfectamente así que bueno antes que nada les digo que hay que hacer vamos a tener que reiniciar la computadora dos o tres veces la mayoría de las pc tienen un botón de reinicio si hay un botón que resetea la pc lo tocamos una dos tres veces la reiniciamos cuando lo hagamos tres veces windows va a entrar en el diagnóstico van a ver que la pantalla va a decir diagnóstico que está diagnosticando cada pc tiene cosas pero windows trabaja así y bueno va a empezar a diagnosticar y va a entrar en modo de la reparación automática así va a estar está esta pantalla que vemos aquí donde dice reparación automática y dice tu pc no se reinició correctamente debido a esos reinicios constantes así que bueno aquí vamos a tener que entrar en opciones avanzadas aquí en opciones avanzadas vamos a elegir solucionar el problema si el problema y le va a aparecer esta pantalla donde se les avanzar así y nos vamos a tener todas esas opciones cual tenemos al cual tenemos que dirigirnos a restaurar sistemas y hay otras opciones mucho más complejas más adelante por eso las voy a explicar pero ahora estas son capturas de la imagen como ven vamos a restaurar el sistema y en restaurar el sistema ya muchos seguramente lo habrán usado que vamos a hacer vamos a tener que elegir un punto de restauración donde la computadora funcionaba bien la computadora normalmente hace cada cierto periodo un punto de restauración de forma automática nosotros podemos hacerlo de forma manual es recomendable hacerlo cuando vayamos a instalar algún programa o algo muy grande o algo que no estemos seguro hacemos esa restauración hacemos un punto de restauración y nos quedamos tranquilos cualquier problema que tengamos podemos volver la computadora atrás cuando restaurar el sistema aquí elegimos por ejemplo generalmente puede haber uno mucho dependiendo del espacio que nosotros le dejemos para restaurar como suponer que el 23 de marzo de acá andaba perfecto lo seleccionamos a tocando este botón podemos acceder a más punto restauración si tenemos suficiente espacio dependiendo que también no tengamos el disco rígido ya que esto funciona con un porcentaje del disco rígido hacemos clic en siguiente le vamos vamos así le damos permiso a la computadora para que se reinicie la computadora va a restaurar el sistema esto puede volver se puede volver atrás se puede hacer la restauración el problema que cuando la computadora queda en ese punto donde se tilda y no carga no va a cargar más no hay una de las mejores o sea podemos agarrar borrar toda la computadora y hacer un backup y recuperar todos los archivos a través del que va acá pero generalmente esto nos va a permitir tener la computadora más fácil la va a restaurar a un punto de restauración y generalmente no es muy lejano los puntos restauración se hacen por periodos es una vez por semana o por ahí dependiendo de la cantidad de cosas que le vayamos metiendo a la computadora y bueno una vez que hagamos eso la computadora se va a restaurar y nos va a iniciar el windows normalmente cualquier consulta cualquier problema que tengan me lo comentan y se lo estoy respondiendo a la verdad espero que les haya servido y bueno les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo